La epidemia del coronavirus ha traído a nuestros oídos términos que antes no nos eran tan familiares. Por ejemplo, que las personas adultas mayores somos más susceptibles de contraer este virus, pero que las cosas se complican cuando existen padecimientos médicos subyacentes. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que las personas mayores tenemos riesgo, pero es más complicado cuando vivimos con diabetes, hipertensión arterial, alguna enfermedad del corazón, asma o para personas que viven con VIH. Imagine usted, en la República Mexicana se calcula que existen alrededor de 12 millones de personas diabéticas. Esta enfermedad es una de las que mayor número de muertes produce. Ahora, combínela con el coronavirus. Las enfermedades del corazón complican el cuadro. Las patologías respiratorias como bronquitis crónica, enfisema pulmonar, asma bronquial, tampoco pueden seguir el ritmo a las exigencias de la infección que provoca el virus y que se llama COVID-19. Si usted padece alguna de estas enfermedades, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad del corazón o respiratorias, tiene que aumentar las medidas preventivas para evitar enfermarse. Esto que quede claro, no se va a morir, no es una sentencia de muerte, no se va a infectar del virus, pero tiene que cuidarse un poquito más. Vejez Creativa le recuerda que en los tiempos del coronavirus, nada suena exagerado si es para cuidarnos como personas mayores.